¡Pillón! ¿Y luchamos aquí? ¿Estabais vosotros? ¡Más mal, más mal! ¿Qué te quedas de puta madre? Si es que además... Estabamos allí en la séptima infancia. Nos dejamos de pie, nos dejamos de pie. ¿Por qué no tienes esquivándonos? ¡La rodilla! ¡Mnhnh! ¡Mnh! 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 Un minuto para beber un poco de agua. Un minuto para beber un poco de agua. Un minuto para beber un poco de agua. Don Rodrigo de Lisana, amigo de Azarra, prendió ilegalmente a Don López de Albero, llevándolo preso a su castillo. Llevaron el asunto ante el rey, que atacó para liberar a López. En junio de 1220, Don Jaime sintió al barracín, dado que Azarra se negó a entregar al fugitín. El sitio fue un fracaso y el 12 de agosto el rey ya está en Teruel. Como represalia por el ataque, algunos de los nobles que servían al señor de Albarracín decidieron hacer una cabalgada sobre las tierras del monarca para vengar la aprenta y en busca de botín. ¡A todos! ¡Atrapadlos! 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 ¡Allí! ¡S'escapan! ¡Atrapadlos! ¡Allí! ¡Que no quede ni uno! Enterados de esta situación, los soldados del rey organizaron una fuerza y llegaron C para demandar la devolución de los prisioneros. Dembred�, Comunes, ¡Vamámonos! Infantes, dos líneas... Pom writes con dos mujeres... ¡Arquero, más adelante! ¡Arqueros y bañesteros! ¡Que no quede ni uno! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ La suerte está echada y los dos ejércitos se aprestan para combatir Arqueros y bañesteros aprestan sus flechas para atravesar los corazones enemigos Los almogárares agitan sus ondas y acumulan las piedras para batir a sus rivales con una lluvia de fuego Las fuerzas de infantería ajustan sus cascos y escudos preparándose para el ansiado enfrentamiento Todo está listo para que el destino dicte sentencia ¡Arqueros! ¡Fuego! ¡A cubierto! ¡Fuera esperos! ¡Fuego! ¡Arqueros! ¡Fuego! ¡A cubierto! ¡Fuego! ¡Ataque! 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 ¡Replegaos! ¡Replegaos! ¡Nuestros heridos! ¡Replegaos! ¡Replegaos! ¡Ayudad a nuestros heridos! ¡Replegaos! ¡Para los heridos! ¡No! ¡Stopí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡El campo es nuestro! ¡Victoria! ¡Oí, perros! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡El campo es nuestro! ¡Victoria! ¡Vámonos! ¡Avanzad! ¡El campo es nuestro! Esto era para entrar, que había de matar a mi foto, vaya a entrar. ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!